hola bueno como les había dicho en el vídeo anterior hoy vamos a hacer un repaso vamos a hacer un resumen mejor dicho de lo que hemos hecho en los vídeos anteriores ya les voy a volver a enseñar la uldiembre en 8 y les voy a ir agregando otros colores ya para que sepan cómo se agrega y además vamos a hacer el tono ya entonces aquí tenemos el telar con los cuatro palos ya y vamos a dibujar en 8 entonces amarro acá abajo por aquí paso por encima por acá paso por debajo y me devuelvo ya me devuelvo y ahora me voy a devolver en sentido contrario si este está por abajo este viene por arriba y así por arriba por abajo nos devolvemos y al inverso vamos a hacer tres pares y vamos a ponerle lanas de otro color y aquí vamos a cortar esta lana color verde la vamos a cortar y la vamos a amarrar acá yo trato de hacerle una media rosa para después poderlo desarmar ya ahora vamos a poner este otro color y lo vamos a poner aquí aquí hay un par y lo vamos a amarrar aquí al medio ya recuerden que no importa que acá abajo esté el ten cruzado los hilos o las lanas ya y hacemos lo mismo si este está por abajo este va a ir por arriba ya y nos devolvemos por el mismo lado y también tomando en cuenta de que aquí si este está por abajo este lo ponemos por arriba ya y vamos a cortar si yo quiero seguir con este color yo igual junto el par y abro y lo meto por acá ya pero quiero ponerle otro color bueno vamos a hacer este color bueno vamos a hacer este color bueno ya y aquí cierro aquí corto la lana llamar recuerden siempre que vamos a tejer con el color de orilla ya y aquí yo voy a juntar entonces automáticamente aquí se me ponen el listado de un verde yo aquí puse un verde un naranjo un verde un naranjo un verde ya y les voy a enseñar o les voy a repasar el tono ya como este es poquito no me voy a demorar nada y pasamos la lana o sea perdón la pitilla por entremedio del cruce que va del palo que va acá abajo ya donde aquí yo despejo este palo y aquí yo pongo para hacer los tonales ya y paso la pitilla entonces la punta la primera punta va hacia mí y yo aquí abro abro y enrollo una hebra de la lana vuelvo 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 a abrir y enrollo otra lana y así sucesivamente las voy enrollando en mi mano ya y cuando termino la otra punta va hacia hacia atrás y aquí yo corto paso otro pedazo de hebra por entremedio hago un nudo y tomo una punta y otra punta y voy haciéndolo en nudo para que son los nudos para que no se me desarmen los tonales y ahora saco este palo el palo de abajo ya recuerden que el palo de arriba no se saca hasta que se termine el el trabajo entonces aquí tenemos cruce de tonón y el cruce de par ya cruce de tonón cruce de par ya miren aquí está mi primer trabajo ya traté de hacerlo más parejo en las orillas y ven no tiene revés no tiene derecho los nudos no hay nudos acá y el otro trabajo que estaba haciendo con más hilo ahí está y tampoco ven no tiene derecho no tiene revés y esa es toda la 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 elaboración de un telar mapuche uno 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 trabaja más en en hacer la urdiembre y después son dos cruces el cruce de tonón y cruce de palo y va y va tramando eh bueno después que que uno va va tomando o adquiriendo las las distintas técnicas uno puede ir eh haciendo los distintos dibujos pero ya eso requiere un poquito más de técnica pero esta es la primera parte y con esto uno eh puede hacer muchas cosas eh como siempre les he repetido que eh depende uno como va colocando las lanas eh después van saliendo los distintos eh dibujos ya no no necesita nada más y siempre yo recomiendo trabajar no con lanas muy gruesas porque el trabajo se pone demasiado tosco y si es con lana 100% natural hay que tener eh cuidado de que esté bien eh hilada porque con tanto tramar y subir y bajar se pueden cortar las hebras entonces siempre cuando nosotros eh verificamos o vamos a comprar una lana 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 siempre hacemos eh sin que la persona se dé cuenta cuando compramos la lana eh estoy tratando de desarmar un nudo para mostrarles esta lana que es 100% lana cuando nosotros queremos saber si está bien hilada porque para hacer algunos telares eh mapuche no nos sirve cualquier lana lana entonces miren nosotros tomamos la puntita y empezamos a tirar cuando no se nos desarma quiere decir que está bien hilada cuando empieza a salir de esta forma se empieza a cortar es porque no está bien hilada ya entonces por eso eh cuando hacemos el cuando trabajamos en el telar mapuche y colocamos lana 100% lana siempre tenemos que verificar que no sean muy gruesas ni tampoco eh mal hiladas ya eh y y y y como verificamos lo tomamos con cuidado y que la persona porque muchas veces se enojan tanto tocar la lana y hacemos esta prueba si no se corta si no se corta es porque está bien hilada ya y eh bueno eh recuerden que con con este telar uno hace con este telar uno hace las pieceras hace las mantas hace los cintillos que usan los mapuches con distintos diseños eh eh hay no bueno y el el por lo general uno aquí trabaja más que nada eh tapices ya eh no sé de adorno murales eh con las distintas técnicas y cuando son pieceras bueno generalmente el telar es mucho 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 más grande y y la técnica generalmente uno la hace eh con distintos tipos de lana con distintos tipos de colores de lana y nada más no trata de no hacerle muchos dibujos si ustedes ven frazada eh de de mapuches generalmente van solamente dos tres tonos de lana y nada más y la van a un tiembro ya eh espero que les haya gustado ojalá que también le hayan tomado el gusto a este telar que que es fascinante muchas gracias por todo